Y vamos a proseguir y os pediré que con la mayor brevedad posible con Yumana Haddad, que también es periodista, escritora y activista de derechos humanos, pero que viene del otro lado de los montes de Líbano. Y por favor, tienes la palabra. Buenas tardes, señoras y señores. Antes de todo, permítenme yo también dar las gracias al profesor Emanuele para la oportunidad y a la Fundación Terzo Pilastro para la oportunidad de participar en esta conferencia muy importante. Hoy me gustaría probar a darles una idea de la situación de las mujeres en mi parte del mundo. Recuerdo que al comienzo de las revoluciones que tuvieron lugar a principios de 2011, el secretario general de las Naciones Unidas exhortó a las mujeres a aprovechar los vientos de cambio que soplaban en Medio Oriente y en el norte de África para defender sus derechos. Declaró que las revoluciones constituían una gran oportunidad para promover la democracia y los derechos humanos y que podrían ser un ejemplo y un modelo, no solo para las mujeres del mundo árabe, sino también para todo el planeta. Esas palabras fueron enunciadas desde hace cuatro años. Pero, ¿dónde estamos hoy? ¿Son las revueltas que han acontecido en el mundo árabe también revoluciones de mujeres? Quiero decir, ¿son verdaderamente revoluciones? Lo cierto es que todavía estamos muy lejos de liberarnos de la monopolización patriarcal de nuestras vidas públicas y privadas. No puede no preocuparme la influencia creciente del extremismo islámico, tanto de la ramazónita como de la sheita, en el Medio Oriente de estos últimos años. No puede no preocuparme los horrores cometidos cada día por el Estado Islámico, por Boko Haram, por Al-Qaeda, por los talibanes, etcétera, etcétera. No puede no preocuparme el hecho de que esta tendencia islámica radical resulte útil al extremismo de derecha en Occidente. No puede no preocuparme el destino de la región y de las mujeres de la región, cuando lo que viene después de un dictador es tan malo como un dictador. Un régimen fundamentalista basado, entre otras cosas atroces, en el aumento de la misoginía, la violencia, el patriarcado, la segregación, la intolerancia y la discriminación hacia las mujeres. Es crucial ahora, más que nunca, en el mundo árabe, oponerse al extremismo religioso y respetar los derechos y la dignidad de las mujeres y darles la fuerza de la ley. En suma, acabar con los instrumentos que afirman proteger a las mujeres, pero que usan esta supuesta protección como justificación de su opresión. Permítanme dar un ejemplo concreto sobre lo que estoy diciendo. Todos vimos a las nobles mujeres de Egipto participando en las manifestaciones, pidiendo la caída de Mubarak y contribuyendo a las protestas. Las vimos, digo, ¿por qué el verbo tiene que ser usado al pretérito? ¿Dónde está la mayoría de esas mujeres ahora? ¿Y dónde está la realidad de sus voces necesarias y su compromiso directo en el tejido del futuro, de sus leyes y valores? ¿Qué tipo de revoluciones son estas, donde las mujeres se conforman con ser peones que se mueven cuando es necesario, y se olvidan al momento de tomar las decisiones que realmente cambian la vida? ¿Qué tipo de revoluciones son estas, si no cambian las reglas del juego hechas por los opresores y se limitan a promover una nueva forma de atraso? Daré otro ejemplo. Hace poco nos han dicho que las mujeres saudis han ganado finalmente nuevos derechos políticos. Pero, ¿podrá cambiar esto la situación de las mujeres en un país de la edad de la piedra, que todavía les prohíbe conducir un coche y las castiga con latigazos si lo hacen o si salen de sus casas sin cubrirse el rostro? ¿Podrá esto marcar la diferencia en una nación en la cual muchas mujeres están en contra de sus propios derechos? ¿Cómo vimos cuando un grupo de activistas pseudo-feministas criticó severamente la transgresión cometida por las mujeres que conducen coches y afirmó que cada una que lo hace merece ser flagelada sin piedad? ¿Mejorará las vidas de mujeres que aún no pueden moverse o salir del país sin el permiso de un guardián masculino? ¿No puedo ser sino escéptica en el mejor de los casos? Mi último ejemplo concierne a mi país, el Líbano. Se habla frecuentemente del Líbano como del país más abierto y moderno del mundo árabe. Pero esa es mentira. Las mujeres de mi país sufren de muchas leyes discriminatorias y no son iguales como ciudadanas a los hombres. Enfrente a todo eso, no puedo no preguntarme cuándo la mujer del mundo árabe dejará de lloriquear diciendo dame mis derechos para gritar tomaré mis derechos con las manos. ¿Cuándo se dará cuenta de que estos derechos no son un lujo sino un asunto fundamental? ¿Cuándo entenderá que no ha nacido para casarse, embarazarse, esconderse y servir a los hombres de la familia? ¿Cuándo comprenderá que todos esos discursos sobre la democracia son tonterías si no se afirma su igualdad con los hombres? ¿Y que todos esos discursos sobre la libertad son tonterías si sus derechos civiles no son respetados? ¿Y que todos esos discursos sobre el cambio y la modernización son tonterías si su situación y su papel no son revaluados? ¿Cuándo explotará la bomba de la mujer árabe? Esa es mi pregunta. Hablo de la bomba de su capacidad, ambición, libertad, fuerza y confianza en sí misma. La bomba de su rabia, de su furia, de su indignación en contra de lo que le ha sido impuesto y que ella a menudo, muchas veces, acepta de manera acrítica. ¿Cuándo explotará la bomba de nosotras, mujeres árabes? ¿Explotará esa bomba sólo cuando empezaremos a luchar contra del mediador que vive en nosotras, contra las enemigas que tenemos por dentro? ¿Explotará cuando empezaremos a luchar para sociedades laicas, justas, donde nuestra dignidad y nuestros derechos humanos son respetados? ¿Explotará cuando empezaremos a luchar juntas y juntos, mujeres de la sociedad civil, pero hombres también, codo con codo? Esta es la verdadera revolución que necesitamos y que yo espero. Esto es el verdadero Mediterráneo, el Mediterráneo del tercer pilastre, que merecemos y que tenemos ahora que reinventar. Muchas gracias. Aplausos.